En la puerta del sur, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el alquitrán de alfombra está. ¡Oh, oh, oh! Y pedimos a Dios que en el año que viene a ver siempre de un millón pueden ser dos. En la puerta del sur, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el alquitrán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!